Bueno, muy buenas tardes. Gracias al comité organizador por la invitación. Vamos a hablar de hemorragia digestiva de origen varicial. Son mis conflictos de interés. Y esto es lo que les estaré hablando en los siguientes 20 minutos sobre estratificación del riesgo de sangrado varicial, la prevención primaria del sangrado varicial, el diagnóstico del sangrado varicial, el manejo del episodio del sangrado varicial y, por último, la prevención secundaria del episodio del sangrado varicial. Probablemente todos estemos familiarizados con Paveno, por ser una ciudad en Italia en donde en las últimas décadas se han venido realizando cada cinco años la reunión de consenso con relación a hipertensión portal y a sangrado varicial. Quizá lo más importante de la última reunión en 2015 fue que nos hablan de que los pacientes se deben mirar estratificando el riesgo y de una forma individualizada para un mejor cuidado de la hipertensión portal. Y esa estratificación del riesgo tiene mucho que ver también con los estadios, con los diferentes estadios de la cirrosis. La cirrosis no es una condición igual en todas las fases, sino que de acuerdo al estadio, así mismo serán las complicaciones de esos pacientes. Así es como tenemos pacientes con cirrosis compensada, pacientes con cirrosis descompensada y pacientes que hacen descompensaciones tardías de esa cirrosis. En el estadio en el que tenemos un paciente con cirrosis compensada, pues vamos a tener cambios de hipertensión portal y que puede ser leve inicialmente, pero posteriormente vamos a tener pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa y a eso lo vamos a subdividir dependiendo de si tienen varices esofágicas o no. ¿Listo? Cuando ya el paciente hace una descompensación de cirrosis porque ya ha hecho un episodio de sangrado varicial y aquí entonces se centra la charla en los pacientes que tenemos un paciente con varices y que vamos a hacer prevención primaria o el paciente que ya hizo un primer episodio de sangrado varicial. Y con una clasificación que estamos muy familiarizados, que es la clasificación de Child PUT, entonces esta es la correlación. La cirrosis compensada usualmente son pacientes que tienen una clasificación de Child A y los pacientes con cirrosis descompensada usualmente los vamos a encontrar con clasificación de Child B o C. Esto toma importancia como factor de riesgo para complicaciones y mortalidad en este grupo de pacientes. De esta manera, si nosotros vemos la mortalidad, por ejemplo, a 5 años por episodio de sangrado en estos pacientes, no es lo mismo que yo tenga en un servicio de urgencias, en un servicio de cuidado intensivo, un paciente que solamente me llega con un episodio de sangrado varicial pero no tiene ninguna de las otras formas de descompensación de la cirrosis porque ese paciente de la mortalidad a 5 años es de alrededor del 20%. En tanto que si tiene alguna otra complicación de la cirrosis, la mortalidad, por ejemplo, en pacientes que tienen ascitis o que tienen encefalopatía puede ser hasta el 80% a 5 años. Entonces esa es la importancia de que clasifiquemos también el estadio de la cirrosis en el paciente que me llega con un episodio de sangrado varicial. Y esa estratificación del riesgo, entonces, en pocos centros tienen la posibilidad de estar haciendo hemodinámica hepática. Sería, pues, y aún en los centros que lo tienen no se hace de rutina para este grupo de pacientes. Lo que sí se sabe es que si un paciente tiene un gradiente de presión venosa hepática de más de 20 milímetros de mercurio, es mayor el riesgo de muerte a corto plazo y de resangrado. Entonces, digamos, si yo no tengo cómo hacer una hemodinámica hepática, ¿cuál es el marcador subrogado para evaluar esa hipertensión portal por encima de 20? Y hay estudios que han mostrado que se correlacionan muy bien con pacientes que tienen Child C. Si un paciente tiene Child C, la probabilidad de que tenga una hipertensión portal, un gradiente de presión venosa portal de más de 20, es superior al 80%. Entonces, para efectos prácticos, podríamos considerar a todos los pacientes con Child C como si tuvieran un gradiente de presión venosa portal por encima de 20. Y eso es un marcador de mortalidad a corto plazo. Ya hablando de la prevención primaria, es decir, el paciente al que vamos a identificar con varices esofágicas y qué hacer para que no sangre, entonces tenemos que si nosotros hacemos una elastografía en ese grupo de pacientes, es decir, si le hacemos un fibroscan y tenemos que tiene un fibroscan de más de 20 kilopascales, entonces la probabilidad de que ese paciente tenga varices, porque la probabilidad de que tenga hipertensión portal clínicamente significativa es alta, entonces vamos a pensar en hacerle una endoscopia. Igual, si no tengo la opción de fibroscan y tengo un paciente con cirrosis, entonces tendría que evaluar con una endoscopia para detectar si hay varices de riesgo que ameriten alguna intervención de profilaxis primaria. ¿Qué otra utilidad tiene el fibroscan? En ese grupo de pacientes en que, por ejemplo, yo estoy estudiando si realmente tiene una cirrosis hepática, tengo la duda de qué tan avanzada es la fibrosis, y solicito el fibroscan y tengo que tiene un fibroscan con menos de 20 kilopascales, que tiene una cirrosis compensada y que tiene plaquetas por encima de 150.000, la probabilidad de que ese paciente tenga varices clínicamente significativas, varices de alto riesgo que ameriten profilaxis primaria, es muy baja. Ese paciente yo podría no hacerle la endoscopia, pero si es un paciente que tiene esas características. Usualmente en nuestro medio lo que vemos es que el paciente de entrada, casi que a todos les estamos haciendo endoscopia digestiva alta. Y vamos a detectar entonces las varices, de acuerdo a si son varices pequeñas o varices grandes, la clasificación de varices pequeñas o varices grandes nos ayuda desde el punto de vista de intervención y de saber qué vamos a hacer con esos pacientes, y por eso hemos abandonado la clasificación de grado 1, grado 2, grado 3 de varices esofágicas, y nos hemos quedado con una clasificación mucho más práctica desde el punto de vista terapéutico, que es la clasificación en varices pequeñas o grandes. Si son menores de 5 milímetros, si son mayores de 5 milímetros. Lo otro que debemos decir cuando encontramos varices en la endoscopia, es si esa varice tiene puntos rojos o no, puntos emoquísticos que le dan la probabilidad mayor de sangrado, porque eso va a convertirla o las va a convertir en varices de alto riesgo que requieren profilaxis primaria. Del 10 al 12% de progresión de una varice pequeña a varice grande por año. Y para la prevención primaria, entonces, ¿en quiénes vamos a hacer prevención primaria? Pacientes que tienen varices pequeñas, es decir, menos de 5 milímetros, que además esas varices pequeñas tienen signos rojos, o pacientes con varices pequeñas y cirrosis descompensadas. Entonces ese es el grupo de pacientes que van a meritar una profilaxis primaria, o el grupo de pacientes que tienen varices grandes. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Ya hay suficiente información en la literatura que nos permite decir que la profilaxis primaria de esos pacientes se va a hacer con beta bloqueador, bien sea propanolol, nadolol o carbedilol, o con ligadura endoscópica de varices. ¿Cuál de las dos opciones es escoger? Ya así va a depender mucho de la disponibilidad de recursos, de la posibilidad de endoscopia, de las preferencias del paciente, del paciente, y también pues las preferencias del médico que lo está manejando. Prevenir, hacer profilaxis desangrado, es también buscar eliminar el factor de riesgo, buscar eliminar la causa de la cirrosis de ese paciente. Entonces si yo tengo un paciente con virus de hepatitis C, pues una forma de hacer profilaxis primaria es tratar el virus. Ya sabemos que hay regresión de fibrosis y si yo logro curar a ese paciente, pues voy a lograr también a largo plazo regresión de fibrosis y con eso voy a mejorar la hipertensión portal. Pero también es cierto que si logro llevar a ese paciente que está con obesidad a un índice de masa corporal más favorable, también va a disminuir la progresión de la fibrosis y por ende va a mejorar la hipertensión portal. Igual sucede con el alcohol en los pacientes con cirrosis hepática de origen alcohólico. Pero a veces por más que hagamos, el paciente sangra. Y no sangra a pesar de la profilaxis primaria, entonces allí es cuando tenemos que ver qué vamos a hacer con ese paciente y aunque parezca obvio, bueno, diagnóstico de sangrado varicial puede parecer obvio, pero lo que quiero hacer un poco de énfasis acá es que el diagnóstico debe ser antes de que tengamos la endoscopia. Y quizás eso todos nosotros lo sepamos, pero debemos transmitírselo también a nuestro grupo de trabajo en el servicio de urgencias, al médico general, al médico internista, porque el tratamiento comienza antes de la endoscopia. No deben esperar a tener la endoscopia para iniciar, por ejemplo, terlipresina. No deben esperar a tener la endoscopia para iniciar el manejo antibiótico de ese paciente que en nuestro medio, con lo que más se está utilizando, pues con septriasona, un gramo endovenoso por día. Y estratificar el riesgo. No va a ser lo mismo el paciente con CHIL-A, CHIL-B o CHIL-C, por lo que ya les había comentado previamente. ¿En cuánto tiempo deberíamos hacer la endoscopia? Idealmente en las primeras 12 horas del ingreso del paciente, idealmente. Y vamos a decir que el paciente tiene un sangrado de origen varicial, si encontramos un sangrado manifiesto, es decir, encontramos la varice sangrande en ese momento, o si hay estigmas de sangrado reciente, si hay fibrina, si hay un coágulo adherido, pero también vamos a decir que hay sangrado varicial si encontramos varices que no tienen evidencia de sangrado y no encontramos otra causa del sangrado digestivo, un paciente en donde el sangrado digestivo alto fue clínicamente manifiesto por hematemesis. Vamos a definir también si el paciente tiene varices esofágicas o varices gástricas durante la endoscopia. ¿Qué queremos hacer durante el manejo del sangrado varicial? Entonces, controlar el sangrado, prevenir la recurrencia del sangrado, la recurrencia temprana, en los primeros 5 días es donde más se presenta la recurrencia, y por eso hablamos de episodio, episodio de sangrado varicial, porque en esos primeros 5 días el riesgo del resangrado es mayor, y prevenir la mortalidad a 6 semanas. Controlar el sangrado implica el manejo de estos pacientes en una unidad de cuidado intensivo, protección de la vía aérea en algunos casos, cuando hay sangrado masivo, antes de hacer la endoscopia para prevenir la broncoaspiración. En ese grupo de pacientes que está con encefalopatía o con sangrado masivo, es preferible proteger vía aérea antes de hacer la endoscopia. Ya está claramente demostrado que por la misma hemodinámica hepática, en donde si transfundimos mucho al paciente vamos a aumentar la presión venosa portal, es mejor en este grupo de pacientes optar por una política de transfusión restrictiva. Esto es, no transfundirlo, a menos que tenga una hemoglobina de 7, y tratar de manejar un umbral entre 7 y 9. Como todas las cosas en medicina, esto depende. ¿Depende de qué? Pues depende si el paciente tiene enfermedad coronaria, depende si el paciente tiene sangrado activo, entonces no es una regla inamovible, pero sí es un parámetro que nos puede ayudar mucho. Transfundir plasma, transfundir el factor 7 activado, no ha mostrado utilidad, sobre todo porque ya sabemos que el INR no es un buen predictor de cómo está la coagulación en el paciente cirrótico. Y ya con relación al control endoscópico del sangrado, pues tenemos que la ligadura es mejor que la escleroterapia. Y ligadura más terlipresina es mejor que la ligadura sola. Entonces el tratamiento de elección en este grupo de pacientes es ligadura más terlipresina, o si no hay disponibilidad de terlipresina, pues somatostatina u ocrótida. Aquí el punto importante es la rapidez con la que instauremos el tratamiento. Entonces ya hablamos de que endoscopia en las primeras 12 horas, y la terlipresina lo más cerca al ingreso del paciente. Esto es, este es un estudio, esta curva de sobrevida que ven allí, es un estudio de 1995, no es tan reciente, pero ya ese estudio mostró suficientemente, con suficiente claridad, que el inicio temprano de la terlipresina era favorable en disminuir la mortalidad en los pacientes, especialmente en los pacientes con CHIL-C. Este estudio se hizo con pacientes en donde, en la atención prehospitalaria, es decir, antes de ingresar a urgencias, el paramédico identificaba por el factor de riesgo de que el paciente tenía un sangrado varicial e iniciaba la terlipresina la primera dosis en casa, o cuando estaban subiendo al paciente a la ambulancia. La siguiente dosis al llegar al servicio de urgencias y la otra dosis hacia las 8 horas. Y mostró mejorar la sobrevida en pacientes con CHIL-C. Hicimos la ligadura, pusimos la terlipresina, el paciente sigue sangrando, el paciente no logramos controlar el sangrado. Ahí es donde vamos a pensar en terapias endoscópicas de rescate. Una de esas alternativas es la colocación de un estén esofágico. El estén esofágico, la mayor parte de la literatura que se encuentra es con este tipo de estén, que es un estén especial, que se puede colocar incluso sin la necesidad de endoscopia. Esto facilita las cosas cuando uno tiene un sangrado masivo, en donde, pues si puedo colocar esto sin requerimiento de endoscopia, es técnicamente más fácil. Y la gráfica de la otra gráfica, lo que les muestra es el porcentaje de éxito. Esta línea es casi el 100% y todas las series muestran que no es tan difícil colocar un estén. Que si se puede utilizar, si no tengo este tipo de estén, puedo utilizar otro de los esténes que estoy acostumbrado a poner para una esténosis esofágica, aunque no es lo más recomendado, si se puede utilizar este tipo de estén recubiertos para el control del sangrado. Tip temprano. Las derivaciones transyugulares para disminuir la presión venosa portal ya también está demostrado, este es un estudio del doctor Pagán del grupo de hemodinámica hepática del Hospital Clinic de Barcelona, publicado en New England Journal en el 2010, donde mostró que hay un grupo de pacientes con alto riesgo, con alto riesgo de sangrado a corto plazo y alto riesgo de mortalidad, que son los pacientes con gradiente de presión venosa hepática mayor de 20. Y ya les mostré anteriormente un estudio donde decía que si yo tengo un paciente con Child C, Child C, debo pensar que 80% de esos pacientes van a tener un gradiente de presión venosa de más de 20. Entonces, para efectos prácticos, si yo tengo un paciente con Child C que me está sangrando, que hace resangrado temprano, debo pensar en que se puede beneficiar de la colocación de un TIT temprano, que es básicamente su colocación en las primeras 24 a 72 horas. Ya con relación a la prevención secundaria y el sangrado varicial, entonces recordar que el sangrado varicial recurre en el 60% de los pacientes que no son tratados y usualmente esto pasa en el primer a segundo año. Se debe considerar mala práctica médica permitir la salida de un paciente que ingresó por un sangrado varicial sin haberle hecho la ligadura de varices. Eso se debe considerar mala práctica médica. Y lo menciono porque a veces encontramos, dependiendo del sitio donde se trabaje, dificultades en la autorización del procedimiento o en la disponibilidad del dispositivo, y una de las funciones nuestras es propender para que eso no ocurra y que el paciente logre salir a casa con su primera sesión de ligadura después del episodio de sangrado varicial. Esta es una de las apreciaciones de la Organización Mundial de Gastroenterología, donde hace claridad de que no en todos los países tenemos de todo, que nos tenemos que ajustar un poco a la disponibilidad de recursos en cada país, y eso es lo que ellos denominan como un enfoque sensible a los recursos. Y ese enfoque sensible a los recursos pues implica que como primera opción para la profilaxis secundaria debemos hacer la ligadura de varices, debemos utilizar los beta-bloqueadores. Y en los pacientes que tienen sangrado digestivo por varices gástricas, doy las gracias al grupo de la Fundación Valle Lili, que me permitió muy amablemente compartirles esta información sobre un trabajo que ellos acaban de publicar acá como póster, está en uno de los pósters del Congreso. Esta es la experiencia del grupo de la Fundación Valle Lili de 2011 a 2017, en donde son 68 pacientes, y a los cuales se les hizo manejo o bien de urgencias o manejo electivo para sangrado por varices gástricas. Quiero rescatar de aquí un par de cosas. Uno, que las complicaciones a las que estamos acostumbrados en la literatura del embolismo, del sangrado de intraprocedimiento, de la perforación, no ocurrió en esta serie de pacientes. Y otro aspecto importante que le preguntaba a ellos en la sesión de póster era si esto lo hacía solamente una persona, porque es que la variabilidad interoperador cuenta. Y ellos lo que me dicen es que han logrado estandarizar la técnica y esto realmente lo hace el gastroenterólogo que esté de turno. Es decir, de un grupo de 5 o 6 gastroenterólogos, a los 6 les va igualmente bien con la relación del procedimiento. Entonces, el temor de complicaciones o el temor del daño del equipo, si se sigue una técnica depurada, realmente ha disminuido. Esta es otra posibilidad que es la oclusión trasvenosa, el BRTO, la oclusión trasvenosa retrógrada con oclusión de balón, que inicialmente se comenzó a hacer digamos que con ultrasonido, luego con la administración de coils, ya hay estudios de la Universidad de Sao Paulo, por ejemplo, pero con pocos pacientes, 32 pacientes donde compararon el uso de oclusión trasvenosa guiada por ecografía de oclusión con balón versus solamente la administración de cianoacrilato más lipiodol y encontraron pues que la diferencia en complicaciones no era mayor de un grupo a otro. Ya para terminar, pues quiero, ese es como el algoritmo que quisiera compartirles, que es realmente un resumen de la presentación, donde vemos que un paciente que ya ha consangrado por hipertensión portal, todos los pasos que deberíamos seguir y considerar al final si el paciente no responde la posibilidad, dependiendo del riesgo, de considerar la remisión o la utilización de un TIP. Y este pues es uno de los paisajes refrescantes del campus de la Universidad del Magdalena. Muchas gracias. 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 Gracias.